Pa, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Las armas que se pierden, yo si tú te las cobras Tiro pa'l diablo Chamatito a las 3 en la mañana se me apareció Una sombra, un ángel oscuro como si hubiese salido Debajo a la tierra Guardé el silencio al señor y él me esperaba Con paciencia, siento el ángel oscuro en mis hombros Hablándome lujo y riqueza Acógeme, vamos a tu manto No me hagan firmar el pacto Tú me enseñaste a lufarle Yo quería la hortella y el pecar Pero si te pillo en la cadicina Te vamos a dar, pam, pam, pam Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 prr, tiro pa'l diablo Pa, 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 pa